Salimos de noche, sonando en los coches, no me hasta encendía, ah. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta otro día, ah. Antes no atendía en el cool, ahora estamos fresa en el cool. Ella tiene un perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ah. Son las 6 a.m. en el party, ya los buenos tienen mari, pero ese es necesario, oh. Dale, yo le barro y oh, te siento el daddy. Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo pasa el barrio. Yo tengo al barrio, yo le traje el reggaeton, ya que antes. A los viejos pueblos, baby, como tengo caldo. Me siento romaniquenme, la boca viene a buscarme, fine. R1, dímelo. Salimos de noche, ponemos los coches, la moto encendía, ah. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta otro día, ah. Antes no atendía en el cool, ahora estamos fresa en el cool. Ella con el fume de dolce, vestida de noche, es una bandida. Ah, me hace sentir tu balsa cool, baby, tu pa' el jacuzzi. Ella es diferente, no le pido con mi music. Vamos pa' la clandestú, tranquila. No te va a pasar ninguna, si andas con los kilas. Ando con el TRU, terremoto paso hook. R1, los mejores jugadores del club. Dicto, antáctul, dorado y azul. Se taparon estos fucking animales del sur. Y pa' esos haters que a la gistán, los gistán son como puede, haciendo la gistán. Estamos soltando bombas pa' no somos terroristas. Te señorita, si usted quiere, salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía, ah. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta otro día, ah. Antes no tendía en el pool, ahora te ofrecen alcohol. Ella con perfumes de doce, vestido de noche, es una bandida, ah. Antes no tendía en el pool, ahora te ofrecen alcohol. Ella con perfumes de doce, vestido de noche, es una bandida, ah. En la casa de Argentina, mamá. Se gotilla con un TRU, estar en la que hay. DJ Votas en la Casa. Mavic DJ.